Música A la orillita del río tengo un columpio de vuelo Pa' que vayas a mecerte, para que te arrulle el viento Pa' que calmes tus pesares y calmes tus sufrimientos Música Cada que paso te miro regando esos mirasoles Con el llanto de tus ojos que parecen resplandores Por tu orgullo, tu ilusión, como su prescorazón Música Me duele verte sufrir y me duele ver tu llanto Porque yo te quise mucho y te adoraba tanto, tanto Tu castigo hacia mi amor ha de ser regar tu llanto Música 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 Música